CANDY 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 Ella gana por lugar, al parecer, el chingista se mantiene. Me gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky, si lo hago romántico. Me gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky, si lo hago romántico. Me gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente. Y no te hace caso si le saque el expediente. Y no quiere probarla porque dicen que es caliente. Un filio, una cerveza para entrar. Le cambia, te baila todas las canciones. Tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amiga legal que todas le digan. Dice, maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amistos todos los días. Ella nena es que tú baila en chamaquita. O quien la vea con carita de nenita. Ya me dio varios la proban. Dicen que el novio está trancado en la calle. Por eso es que anda bien loquita. La abuela de la mujer que es una angelita. Y su trato es que habla mal de su nietecita. Aunque me dio la mirada, ella no le importa. Sigue con el vacilón y no se quita. Lo Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico. Le gusta el sexo, en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico. Le gusta el sexo, en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Sex y man y flambe. Flambe, flambe. Luni, 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 chun, chun. La suciedad. Y nada más en el party. Vamos pa' la calle. El dúo de sex. Lo con sex. La rosa y el y. Lo que sabe tiembla. Y de con un poco reggaetón. Con el poco reggaetón. Con el luni, luna y chun, chun. Mille, mille, mille. Durán el call. Sex y man y flambe. Y vemos que VIP puso un pajarito con notitas musicales. Y está con nosotros llegando DJ Cachetón. Buenas noches, bandera a cada uno de ustedes. Les saluda DJ Wherever, el imperio de la música. Que es un nombre artístico. Bienvenido seas. Desde Comanford, Guanajuato. Saludos, pueblo mágico. Saludos hasta allá. Juan Sarabi puso una bocina bien linda. Estuvo nuestro día muy bien. Y va muy bien el programa. Qué bueno que llegaste. Los saludan. Y vamos a ver en lo que yo estaba bailando. Ajá. Puso Sofi un coctelito virtual. Y dice, barra límite, límite, barra libre, sin límite de bebidas ni de tiempo. Guau, qué maravilla, ¿eh? Y luego dijo Juan Sarabi, candy perreo. Y puso un conito de fiesta, VIP, una bocina muy padre. Y dice Juan Sarabi, se pone cranky. Y notitas musicales. Y dice, ay, pony, bienvenida, linda. Uf, qué canción. Y pone caritas de fiesta. Ayer nos acompañó en el Aftri y la oímos. Una voz linda que tiene. Este, Sofi dice, ¿a quién me recuerda? Ah, claro, a una amiga. Ajá. Dice Sofi, las mujeres consiguen lo que quieren. Juan Sarabi puso una llamita bien cool. Y un conito de fiesta y un pajarito con notitas musicales. Lo demás ya lo habíamos leído. Que se saludaron aquí todos después. Que llegó DJ Cachetón. Y puso VIP, uno de nuestros suscriptores. El primero, la manita rockera llena de energía. Y DJ Cachetón puso un ejemplo de sticker. Esto es, ¿verdad? Estos son los stickers que se pueden hacer aquí. De ese tamaño más o menos. Ahorita que nos explique DJs. Gracias a todos.